Al tamal que está, bueno, que se mete en un bolillo, a eso se le dice guajolota Guajolota, hay guajolota, como suena eso de raro Guajolota, madre mía, que bonito palabra Pues, pues suena, sí, sí Unas garnachas ¿Garnachas? Panucho Panadas Tenemos, Wizard, tenemos que ir a México para comer, comida De allí, mexicana, tiene que estar muy buena, güey Acá tengo un restaurante mexicancito que hace unas comiditas muy riquitas Pero Hay pozores, hay camales Pero, pero son originarios Pero eso no ¡Ay, tengo que bailar, güey! ¡No me maten! Acuérdense de que tienen que bailar, ¿eh? El bebé está bailando Voy a por ustedes No, pero, hostia, me archi No manches, güey ¡Ay, no murió! ¡No murió, güey! ¡Pero qué mierda de...! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Pero qué pedo! ¡Qué pedo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ay, mate a otro, güey! ¡No me mates! ¡Qué estoy bailando! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Maldalady! ¡Ay, no puedo con la recortada! ¡A huevo! ¡Dime, dime! ¡Ah! ¡A huevo! ¡No me mates! ¡Pero chanela, estos cheputos! ¡¿Por qué estás rapiendo a mi madre?! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No me mates! ¡Jajajaja! 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 ¡Uy no! ¡Jajajaja! 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 Ok, no, ya... ¿Por qué te rapas a mi madre? ¡Jajajaja! Ay, murió, murió, esperen, que bailo Ay, que no puedo bailar Déjenme Ay, otro bailecito Ay, pues no mames, yo voy a bailar a mi chito Con el siguiente que voy a matar a mi chito ¿Otro maté? Así fue Wizard Mira como me baila Spider Ay, que fiesta la recortada ¡Voy ganando! Soy la reina De la mancopeta ¡Vuelan cachazos! Dice recortada Mancopeta Mancopeta porque es para manco Solo los mancos usan la mancopeta ¡No me dejan bailar! ¡Oh, Jack! Sorry Toma, güey Le dan por la espalda y no te pueden matar Toma, güey Lady, ¿cómo le haces? Matas bien rápido Porque soy el boss No, no, no Porque soy una manca, güey Dios Ay, que no me lo maté Ahora sí Cantos Eh, ¿valen cachazos? ¡Oh! ¡Agué! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Juego! 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 ¿Valen cachazos, Lady? No, cachazos no Ahorita no me agarró por la espalda, cachazos No, cachazos no, ven ¡Uy, doble! ¡Doble, doble, doble, doble! ¡Ay! Lady, Lady, vas a salir de esta partida con un meme No, no No, es una promesa Ah, ok ¡Qué locura! ¡Huevo! ¡No puedo! ¡Que me quedo sin munición! ¡Que no tengo munición! ¿Y ahora qué hago? ¡Huevo! ¡Corred! ¡Ay! ¡Mate con la última bala! ¡Ah! ¡Wizard! ¡No mames! ¡Me mataste por detrás! ¡Huevo! ¡A huevo! ¡A doble baile! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me encasquilló! ¡No, no! ¡A huevo! ¡Alex Brand! ¡Ven aquí! ¡Yo te mataré! ¡A huevo! ¡Te mate! ¡Y bailaré! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que me quedo sin munición otra vez! ¿Pero esto qué es? ¡No es que es que es! ¡No manches, wey! ¡Ay! ¡Déjenme bailar! ¡Déjenme bailar! ¡Ay! ¡Ya cogí un hito! ¡Me han cachado! ¡Eh! ¡Me cacharon, Lady! ¡No! ¡No cachéen! ¡Profesional! ¡No se cachéa! Lady, te puedo hacer un hito. ¡Ah! ¡Me agarran bailando! ¡Oh! ¿Dónde están? ¡Uy! ¡No me dejan bailar! ¡No vaya! ¡Eh! ¡Puedo usar las colitas! ¡Hola a todos! ¡Soy el señor Cobaya! ¡Ah! ¡Eso estuvo genial también! ¡El señor Cobaya! ¡Peluches! ¡Que no me dejan hacer el puro! ¡Ja ja ja! ¡Son muy pesados! ¡Mis familia! ¡Muy buenas a todos! ¡Que bien os lo sabéis! Yo quiero que se acabe esto Ya queda poco para el sufrimiento No, baile, bailecito No, Lady Mata, Lady Háganme bullying a Lady No, no Bullying a Lady Bullying a Vero Vero, y si no tengo munición y puedo sacar cachazo, mucho cachazo Hombre, si no tienes munición no te queda otra que dar Doble Voy por Lady No No Baile Pero me encantó la parte final de ¿Quieres decir algo señor cobaya? He pido un huevo Si, es que el señor cobaya es así Es muy marido Y como Yo esta noche me la voy a pasar copulando extremamente con el señor Madre mía, te lo sabes y todo ¿Cómo te sabes eso? Lo has debido ver muchas veces, eh Si, es que mira, cuando algo nos ve ya pues... Lo ve, lo ve, lo ve Ya ¿Dónde estás? No sé, estoy perdido por la tica Oye Lady, casi no te oigo wey Es que no te oigo wey Tengo muchos fresquitos, unos patitos Es que hace, aquí hace mucho fresquito wey Pero que hace chilito en polvo ¿Chilito en polvo? Si, bueno, chile en polvo, chile Si, pero es la duda ¿Eso? ¿Quién? ¿Quién? Ah, el monstruo de Star Wars Ah, el monstruo de Star Wars Ajá, el monstruo de Star Wars Ah, Chewbacca Si, si, si Chewbacca Si, si, si Chewbacca, oh Ese fue de los últimos, ese me lo regalaron estas navidades Y digo, lo voy a sacar en un vídeo Jajaja Oye Lady, ¿y tu usas algún tipo de Scof Bane o algo así? ¿Scof? No, utilizo Razer Sabertooth Jajaja, por eso War Bones todo pro No te creas, eh, yo no hago muy bien esto Yo quiero un Scof, pero... El Scof es seguro mejor, eh Yo este no lo recomiendo Porque se rompe Ostras, que no voy a matar a nadie No tengo munición Por favor, quiero munición Al regalo Lady, ven y te mato Ah, ya tengo Uy, que mal En este juego, si Sin duda Ay, tengo que bailar Ay, tengo que bailar Muy bien Lady Lady, la señora de la luz de la mancopeta Jajaja Como vídeo Voy a ganar, voy a ganar No, no, no la dejen Me falta uno, ¿quién será? El agraciado Voy a por vosotros No me ofrezco para acabar esta masacre Jajaja No me ofrezco Ay No, no, no Ostras, no, no, no No, 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 no No me maten Nooo No me van a dejar ganar No me maté a nadie, le tiré en la cabeza No me maté a nadie No me maté a nadie Me agarren a Lady Me agarren a Lady Ay, no, no Lady, yo me ofrezco Nooo Lady, también te gusta mucho HolaSeyGerman Si, si que me gusta Lo suelo ver siempre Me gustan los vídeos que hacen Deja que hay un suscriptor gana Si, si, lo he visto Lo tengo, gané Nooo Jajaja Sigo siendo la reina de la mangopeta Mira que posición que logré Que hable señor cobaya Que hable señor cobaya Que hable señor cobaya No, no No, no 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 No